Nuestra asociación ASEGMA tomó la decisión de irse al mundo 4.0 y por eso que hemos creado la colaboración empresarial que es distinta a lo social. Hay que hacer algo por alguien y por cambio de algo. ¿Qué significa esto? Que crean nueva demanda y nuevos negocios. Lo más importante en una empresa es el oxígeno que entrega el marketing. Acompáñenos en esta nueva iniciativa y no se olvidará jamás que entró en una asociación gremial 4.0.